Hola hola, hoy vamos a ir a Magic Kingdom. Tengo a mi hermana y a mi sobrinita. ¿Para dónde vamos a ir? Para Magic Kingdom. Pues yo quiero, yo quiero el parque. Sí, vamos para el parque. Para Magic Kingdom. Hola Susie. Hola. Y se nos perdió la señora. La señora está al frente y no sabemos dónde está. Así que cuando lleguemos allá, seguimos grabando. Dile bye bye. Adiós. 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 Esto va para YouTube. ¿Para YouTube va? Estoy viendo. Es menos. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Ya. Llegamos, llegamos. Llegamos, llegamos. Llegamos. Primero. Por lo tanto, por favor agrega la mano y acuérdate de las puertas hasta que el monitor se despegue completamente. ¡Hola chicas de San Cusúa! ¡Aguanta que se van! ¡Aguanta que se van! ¡Estás correcta! ¡No son tan malos como se ven! ¡No son tan malos como se ven! ¿Quién es esta? ¡Esto es mío! ¡Todo es mío! ¡Venganse, vengan! ¡No son tan malos como se ven! 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 pues la casa de la bella vamos a entrar ahora a la casa de la bella y la bestia adiós, me quedé bien dile hola hace un calor este maquillaje y 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